¿Está bueno? ¿Está bueno? Por primera vez Por primera vez Me sentí hombre Sin saber por qué Por primera vez Por primera vez Me sentí hombre Sin saber por qué Seguramente tú tienes la culpa Por ser tan mujer Yo vengo a darte los recuerdos De un hombre que conocí Vive Vive pero siempre vive Acordándose de ti Me lo encontré en el camino Y nos hicimos hermanos Y lo invité a que subiera Y al lomo de mi caballo Y en una venta Bebiendo vino y más vino Y a tu hermano de camino Le escuché dos o tres letras Mi novia Se llama Estrella Y tiene un firmamento Solito pa' ella Vamos a ver Vamos allá Y solo te besé una vez Y cuando pienso en tu beso Mi boca me sabe a mí Anoche soñé contigo Fue como un cuento de hadas Yo era el príncipe del cuento Y tú la reina en cantar Y yo te besaba tu boca Y tú mi pelo acariciabas Y las estrellas del cielo De felicidad lloraban Cuando yo me desperté Y vi que tú me faltabas Quise quedarme dormido Pero el sol no me dejaba Por la madrugada Por la madrugada Tu pecho desea Es pa' mi mamá Y tú me besas la boca Y tú me muerdes los labios Y me ruegas Y me lloras Y tú vias un agravio Y qué culpa tengo yo Si yo no puedo remediarlo Que te quiera Es imposible Porque yo en mi corazón No mando Nala ¡Gracias!